¿Cómo quieres que el quinque te alumbre? Si no tienes luz brillante ¿Cómo quieres que el quinque te alumbre? Si no tienes luz brillante ¿Cómo quieres que te de cariño? Si no me quieres bastante Tal parece que yo soy un niño Para querer engañarme ¿Cómo quieres que el quinque te alumbre? Si no tienes luz brillante Le falta, le falta la venta y la gasolina No, mira tu quinque ya no camina ¿Cómo quieres que el quinque te alumbre? Si no tienes luz brillante No, 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 no tiene luz brillante Mira, prende el otro más adelante ¿Cómo quieres que el quinque te alumbre? Si no tienes luz brillante No, 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 no tiene luz brillante Prende el otro más adelante ¿Cómo quieres que el quinque te alumbre? Si no tienes luz brillante Le falta, le falta, le falta la mecha Mira, prende el otro más adelante